¿Obsesionado con los extraterrestres? La necesidad de creer es muy fuerte en nosotros. ¿Ha visto un ovni? Yo dije, oh Dios, es un platillo volador. ¿Ha venido al lugar correcto? ¡Hola! Bienvenido a Semana de la Invasión Extraterrestre. Obsesión Extraterrestre. ¿Por qué las personas desean creer esto? ¿Por qué actúan de esta forma? Existen personas que toman esta idea como algo cierto e investigan. Sin embargo, a través de la historia, las personas han gravitado hacia el punto de vista mágico o mítico. Tradicionalmente, las personas inventan dioses o religiones. Los ovnis son otra forma de religión. Pero la pregunta no es solo por qué, sino por qué ahora. El fenómeno de los ovnis no es nuevo en este siglo. Ha motivado a toda cultura desde el origen de la civilización. En todos los países del mundo y a lo largo de la historia, temas reiterativos de visitas de extraterrestres y avistamientos de extrañas máquinas voladoras son descritas frecuentemente en el arte y la arquitectura de antiguas culturas. Muchos creen que los extraterrestres jugaron un papel en el diseño y la ingeniería de las grandes pirámides de Egipto. La ubicación de las tres pirámides de XC son una imitación exacta de la constelación de Orión. ¿Coincidencia o es la firma de antiguos astronautas? Al otro lado del mundo, tallada en la tapa de un sarcófago en una tumba de Palenque, México, está el controvertido astronauta de Palenque. ¿Es este un viajero espacial semi-inclinado en una silla operando palancas y controles? ¿O es simplemente el rey maya Pakal tomando fruta de su trono? Posiblemente un ejemplo más convincente de la influencia extraterrestre son las líneas de Nazca en el Perú. Extendiéndose desde los pies de los Andes hacia el mar, hay unos pictogramas de dos mil años de antigüedad tallados en la vasta planicie de Nazca. Los antiguos habitantes del Perú dibujaron interminables líneas e imponentes figuras de tamaño cercano a los 1.6 kilómetros de longitud que ellos mismos no podían ver. ¿Un elaborado observatorio astronómico creado para señalar las salidas y puestas de sol, la luna y las estrellas? ¿O los restos de un aeropuerto extraterrestre? Durante la Edad Media y siglos antes, los indómitos campos prometían encuentros mágicos con extrañas y maravillosas criaturas. Hadas, elfos, duendes y ángeles eran historias comunes entre las culturas de aquel tiempo. Los fenómenos insólitos en el cielo u otro lugar eran siempre interpretados en términos religiosos, de ángeles, demonios o supersticiones. La gente pequeña era los duendes. Nunca se ha considerado que uno de estos pequeños seres pudiera ser un visitante de Zeta Reticuli. No estaba en sus mentes. Pero ahora lo está. Los ángeles en particular tienen notable similitud con las descripciones de extraterrestres. Ambos vienen del cielo, son seres de luz y tienen mensajes que entregar. Más importante, ambos requieren de fe y creencia. Oscuras leyendas involucran pequeños demonios llamados íncubos y sucubos, seres que visitaban a las personas en la noche para tener relaciones sexuales. ¿Qué tan lejos está esto de las incontables abducciones y experimentos sexuales extraterrestres? Incluso personas bien instruidas creen realmente que las brujas vuelan en escobas y capturan niños para comérselos y cosas así. Otros creen que este fenómeno moderno de los ovnis y los raptos extraterrestres son una manifestación normal de esta fuente primaria de ansiedades míticas que parecemos tener. Hoy, el reino de lo excéntrico ha extendido sus límites y los ángeles fueron reemplazados por extraterrestres. A finales del siglo XIX, Carl Jung dijo, las personas hablaban acerca de extraterrestres, los llamaban ángeles tecnológicos. Eso es exactamente cierto, pues ellos trabajan del mismo modo que los ángeles. Son mensajeros, seres de salvación, solo que ahora tienen tecnología. Esto nuevamente es reforzado por la tecnología, la cual ejerce un gran dominio sobre nuestras vidas. El año de 1947 vio el amanecer del fenómeno moderno de los ovnis. En junio 24 de 1947, Kenneth Arnold, un comerciante y experimentado piloto, volaba al este de las montañas Cascada de Washington cuando observó una cadena de nueve objetos en forma de púmeran, los cuales, estimó, se movían a velocidades que excedían los 1900 kilómetros por hora. Cuando los reporteros le solicitaron que describiera su vuelo, Arnold dijo, volaban como lo haría un platillo si lo hicieran saltar sobre el agua. Así fue acuñado el término platillo volador. El incidente capturó la imaginación del mundo, el cual parecía estar listo para la idea de visitante del espacio exterior. Pasadas dos semanas del avistamiento de Arnold, los ovnis ya habían aparecido en todos los estados excepto Georgia y Virginia del Oeste. A mediados de julio de 1947, el número de avistamientos de ovnis había llegado a los 850, solo en los Estados Unidos de América. Estaban tan extendidos estos sucesos que el gobierno de este país se hallaba aterrorizado por las implicaciones al sobrecargarse el sistema de alerta aéreo. El fenómeno moderno de los ovnis había comenzado, y la primera encuesta Gallup sobre el tema de los platillos voladores registró un promedio de conocimiento del 90%, todo esto mucho antes de inventarse la videocámara. Pero hoy, con tantas videocámaras, miles, millones de ellas en manos de personas a través de muchas naciones, estamos viendo imágenes increíbles, fantásticas, únicas de ovnis que pueden ser compartidas con otros, lo cual no fue posible en décadas pasadas. Los avistamientos son el fundamento teórico del fenómeno ovni a pesar del acuerdo entre los estudiosos del tema y los escépticos de que el 90% de los ovnis reportados son percepciones equivocadas de fenómenos comunes como aviones, estrellas, planetas o aves. El 10% restante, en ausencia de evidencia, se mantiene inexplicado. En realidad, existe muy poca evidencia para identificar los ovnis como aeronaves extraterrestres y, por supuesto, eso es lo que la cultura popular ha hecho. Las abducciones y los avistamientos se han convertido en sinónimos de contactos extraterrestres y de naves espaciales de otros mundos. No parece que esta evidencia sea el problema. Un 48% cree que los ovnis son reales y aún otro 45% cree que los extraterrestres han estado o están visitando la Tierra. Hubo un incidente en 1987 con mis dos hijos. Tuvimos un avistamiento a plena luz del día desde mi casa. Fue claro y directo. Tan claro como un vehículo en la calle, pero no supe qué clase de nave era este disco, condomo, que se acercó a nuestra casa. Una amiga y yo estábamos sentadas afuera tomando un café cuando de pronto ella miró hacia arriba y dijo, mira, ¿qué es eso? Y yo respondí, oh Dios, es un platillo volador. Este objeto me siguió desde las afueras de Fuerte Erie, casi hasta la planta Ford. Si disminuía la velocidad, él también. Si la aumentaba, él hacía lo mismo. Era muy grande, volaba lentamente, sin producir sonido. Las luces eran extremadamente brillantes. Parecía tener tres luces a un lado. Eran similares a la luz azulada de las lámparas de neón, solo que más brillantes. ¿Qué razón podría tener una nave extraterrestre, por ejemplo, para viajar cientos de miles de millones de kilómetros para llegar a la Tierra desde el más cercano sistema solar, abandonando un sistema significativamente lejano en la galaxia? ¿Qué razón tendrían para recorrer tan largo camino, sin necesidad de luces de navegación o propulsión, y súbitamente entrar en nuestra atmósfera, emitiendo rápidas y pulsantes luces rojas, verdes y anaranjadas, y permanecer inmóviles sobre Ottawa por seis horas? Consistentemente, la mayoría de las personas creía en los ovnis, pero muchos de ellos pensaban que los demás no creían, lo cual afectó su acción. En el 61 no se mencionaban demasiado, ya que nadie, ni siquiera mi esposo, me creía. Hoy día se puede hablar de ello. En aquellos días, no lo comentabas a muchas personas, pues ellos te miraban pensando que estabas un poco loco. Ahora las personas saben que pueden hablar, no se ríen de ti. De Arnold, en 1947, el fenómeno ovni creció de manera sofisticada. Pronto, los encuentros no eran suficientes para respaldar la creciente creencia en los ovnis. En los años 50, surgieron grupos de contactados formales. Llevaron los avistamientos al siguiente paso, afirmando no solo el haber visto ovnis, sino también haber conocido a los ocupantes de estos. Los contactados de los años 50 se reunirían para ir a Venus con los hermosos venusinos, salvando así al mundo al pedirle a todos que tuvieran las pruebas de armas nucleares. No sorprende que los contactados atrajeran seguidores en un momento en que muchas personas creían que la guerra nuclear con la entonces Unión Soviética era inevitable. Los años 60 vieron las experiencias de contactos reemplazadas por un escalofriente número de raptos. En un escenario típico de rapto, la persona es tomada contra su voluntad, llevada o izada desde una camilla o cama a una nave espacial. Una vez allí, es sometida a dolorosos exámenes. Después, es regresada al mismo lugar de donde fue capturada y abandonada con un sentimiento de pérdida de noción del tiempo y con recuerdos vagos de lo ocurrido. Fui llevada a bordo de la nave y me encontré sobre una mesa. Me trataron como un ratón de laboratorio. No recordaba dos horas de mi vida hasta que me sometí a una regresión ocho meses después. Creo que hay fenómenos psicológicos operando para el surgimiento de esta clase de experiencias. Son personas que están alejadas de los centros culturales. Personas que no tienen mucho dinero o posición social. Con frecuencia, se trata de un desproporcionado número de mujeres. Más del 75% de quienes han sufrido abducciones son mujeres. En los años 70, las personas dejaron de reportar los encuentros con ovnis al haber sido los secuestros lo que llamó su atención. El discutido secuestro en 1975 de Travis Walton en Arizona llamó la atención de todo el mundo. Y para 1987, el libro de Whitley Struber, Comunión, acerca de su propio secuestro, se convirtió en uno de los libros más vendidos internacionalmente. Hoy, en América, 3.7 millones de hombres, mujeres y niños afirman haber sido secuestrados. En los 70's, las personas no eran las únicas víctimas de estas abducciones. Inesperadamente, miles de animales mutilados, en su mayoría ganado, eran encontrados misteriosamente muertos a lo largo de los Estados Unidos de América, desde Minnesota hasta California. El ganado era encontrado ocasionalmente, posiblemente algo más que ocasionalmente, en los campos, cerca de las carreteras, con varias incisiones y los órganos habían sido removidos. Las tradiciones de ovnis sugieren que los animales y los extraterrestres removían estas partes, posiblemente para experimentos genéticos u otras razones. Para los estudiosos de los ovnis, esto indicaba que los mutiladores eran de origen extraterrestre, pero un informe emitido por el FBI en 1979 concluyó que los predadores eran los responsables de todas las mutilaciones. Sin embargo, muchos no quedaron convencidos. Las obligaciones legales de las compañías aseguradoras en esa área implican pagos que ellas harán por la mutilación del ganado, bien sea por razones de cultos satánicos o por secuestros alienígenas. Así que creo que esta idea, al aparecer tan arraigada en las áreas rurales, es una indicación de la no existencia de influencias extraterrestres. Mientras los reportes sobre secuestros y mutilaciones de ganado iban en aumento, un nuevo giro del fenómeno ómni comenzó a surgir. Cortes hechos en diferentes campos de trigo, centeno y cebada presentaban formas de círculo, representaban números o formas complejas. Lo que comenzó como unos simples círculos pronto terminó siendo más de 2.000 pictogramas reportados alrededor del mundo. Infortunadamente para los creyentes, se probó que la mayoría de estos eran unidades de un engaño. Como lo fue uno de los más grandes fraudes en la historia de los OVNIs. La autopsia de un extraterrestre. La simulación de la autopsia de un alienígena capturado en el accidente de Roswell fue un golpe duro para la comunidad estudiosa de los OVNIs y más allá. Los sucesos acerca de la película sobre la autopsia de un extraterrestre fueron obviamente un fraude. Todo esto fue rodeado convencionalmente como un talismán como el santo grial. Finalmente había una prueba y aquí estaba. Ellos ansiaban exactamente esta clase de evidencia para justificar las creencias que tenían en su interior desde hacía tanto tiempo. el impacto de la película sobre la autopsia combinado con las numerosas revistas y libros los programas de televisión y dos museos dedicados al incidente de Roswell significaban que el tema retornaría nuevamente a la atención pública desde 1947. Estaba en un área como esta en donde dos diferentes platillos voladores colisionaron en Nuevo México tal vez hacia finales de julio 2 de 1947. Uno a 121 kilómetros de Roswell cerca de Corona el otro a 254 kilómetros al oeste de las planicies de San Agustín. Los restos fueron encontrados en la mañana del 3 de julio por el ranchero Mac Brassel creador de ovejas. Estaban en un terreno elevado dispersos en un área de 800 a 900 metros cuadrados un extenso y extraño material. Láminas que podían ser dobladas muchas veces más maleables que el aluminio más delgada después las láminas se desdoblaban solas lo cual era muy extraño había piezas como granos no más largos que esto pensaban lo mismo que el balso y no tenían ni siquiera esta altura no se podían cortar ni quemar ni romper y tenían unos extraños símbolos de color pastel en los bordes lo cual no significaba nada para quien los hubiera visto lo que es realmente peculiar es que no tenían nada de convencionales. El coronel Branch el comandante del espadrón élite de bombas nucleares 509 instruyó al oficial de prensa teniente Walter Hudd para que expidiera un comunicado oficial afirmando que la fuerza aérea había por primera vez capturado un platillo volador el 8 de julio de 1947 el comunicado produjo encabezados en los periódicos del mundo los teléfonos sonaban constantemente creo que la primera llamada que recibiera de Inglaterra las llamadas llegaban de todo el mundo pero la excitación duró poco menos de 24 horas después de que el mayor Jesse Marcel se le ordenara recoger todo el material del lugar del incidente el brigadier general Roger Ramey anunció que se había cometido un error al identificar los restos restos sospechosos de reflectores de radar de sondas meteorológicas de las cuales la prensa había tomado fotos lo siento amigos no era un platillo volador era solo un viejo reflector de una sonda meteorológica es el fin de la historia al día siguiente hubo una retractación acerca del platillo volador todo se aclaró en un corto periodo en los días siguientes todo había desaparecido y básicamente se había olvidado el general Ramey se hizo cargo los generales tenían crédito habilidad en ese tiempo él tenía una historia convincente Marcel no podía decir más después de todo a la prensa no se le permitía manejar los desechos del accidente y eso era lo que se encontraba en la oficina de Ramey todo pasó suavemente y a la mañana siguiente nada y así permaneció durante 30 años hasta que Friedman reabrió el caso en 1978 sus conclusiones fueron la base del libro de 1980 el incidente Roswell hablaba sobre una conspiración de proporciones cósmicas si lo tomamos como cierto el evento más significativo de los últimos mil años es el choque de dos platillos voladores y varios cuerpos alienígenas que demuestran que ellos no son seres infalibles se provó que el hombre no está solo en el universo que no somos la especie más avanzada del vecindario y que un encubrimiento puede mantenerse durante al menos 50 años la fuerza aérea no ha podido salir limpia mientras la controversia acerca del caso Roswell continuaba aumentando Washington comenzó a sentir presión para resolverla en 1994 la primera investigación oficial de la fuerza aérea concluyó que los restos recuperados pertenecían a una sonda secreta diseñada para detectar pruebas nucleares soviéticas sucedió que su proyecto mogul era muy secreto en 1947 Estados Unidos de América estaba muy preocupado como podrán imaginarse de que la Unión Soviética desarrollara armamento nuclear pero el informe no hacía referencia a los cuerpos de extraterrestres encontrados en el lugar así que en 1997 la fuerza aérea emitió un segundo comunicado Roswell caso cerrado los cuerpos observados en el desierto de Nuevo México eran probablemente maniquíes colocados en globos de gran altitud de la fuerza aérea para investigaciones científicas ninguna de las explicaciones acerca de un origen extraterrestre de los hechos era consistente pero creo que lo justo era aceptarlas en un ciento por ciento no sé lo que vieron en el 47 pero casi estoy seguro de que era el proyecto mogul también pensé que si ellos hablaban de esto durante un tiempo determinado comenzarían a olvidar la fecha exacta muchos maniquíes fueron lanzados durante un periodo de 30 años tan solo en Nuevo México esta última declaración sobre los maniquíes estrellados después de seis años del evento es demasiado absurda no es una conspiración seria hoy nadie sabe qué ocurrió durante la semana del 2 de julio de 1947 lo único seguro es que el incidente Roswell ha sido el más estudiado y debatido en la historia de los ovnis la conclusión es que todos los habitantes del hemisferio occidental conocen el incidente de Roswell que representa el avistamiento de un platillo volador y es el abrebocas para una conversación acerca de extraterrestres se convirtió en una palabra del idioma Roswell ovnis accidentados en Nuevo México simboliza el incidente como Roswell hay otro misterio sobre el fenómeno ovni cubierto por el misterio y ya es legendario se basa también en la creencia popular en las conspiraciones gubernamentales lo llaman el rancho lago grum o tierra de sueño pero es más conocido como área 51 abarcando más de 97.000 kilómetros cuadrados de extensión esta base ultra secreta está localizada a unos 225 kilómetros al noroeste de las vegas fue establecida a mediados de los años 50 como un tradicional campo de pruebas de aeronaves secretas desde el U2 hasta el P2 pero no es la alta tecnología de las aeronaves lo que llama la atención afirmaciones de que naves extraterrestres pueden ser avistadas sobre el área 51 la han convertido en uno de los destinos más importantes para los estudiosos de los ovnis en el mundo Clint Campbell investigador y fundador del centro de investigación del área 51 duda que los avistamientos sean de origen extraterrestre las historias sobre ovnis en el área 51 comenzaron a finales de 1989 cuando alguien llamado Bob Lazar afirmó haber trabajado con naves extraterrestres en una base secreta al sur del área 51 esta era una de las mejores historias no aseguraba haber conocido extraterrestres tampoco afirmaba saber cuál era el propósito de estos seres solo dijo haber visto una nave trabajar en ella era todo lo que sabía fue en este momento cuando se presentó la desbandada los fanáticos de los ovnis llegaron hasta el lugar más cercano posible la solitaria autopista trataban de mirar en la base aquellos ovnis de los que había hablado Lazar debido a que es un área de entrenamiento militar las personas veían lo que querían ver luces en el cielo regresaban y lo comentaban entonces venían más personas era como retroalimentarse se convirtió en un fenómeno social ahora el área 51 es más conocida como lo es Roswell el secreto y la seguridad alrededor de la base solamente aumentan su popularidad es vigilada constantemente por una interminable cadena de cámaras sensores de movimiento y patrullas y el personal de seguridad está autorizado para detener a cualquiera lo suficientemente descuidado que cruza el perímetro estamos en los límites del área 51 tenemos señales los postes anaranjados representan la línea real arriba de la colina tenemos una cámara de vigilancia dirigida hacia nosotros en la segunda colina allá hay una Cherokee blanca están alerta por nosotros el secreto aquí es tan intenso que los militares han mantenido oculto algo durante todo este tiempo este es el límite físico del área 51 hay autorización de disparar a matar yo no intentaría tratar de comprobarlo los militares siempre han necesitado del secreto desean mantener el secreto ante enemigos potenciales acerca de la fuerza de sus tropas y su armamento puede haber inclusive algo más grande que el gobierno está encubriendo no lo sabemos pero mientras el secreto exista se harán especulaciones otros afirman que los ovnis llegaron allí he escuchado historias que afirman que los extraterrestres trabajan con los americanos un rumor popular dice que 60 pisos abajo del desierto se encuentra un intrincado laberinto de túneles donde los extraterrestres trabajan con el gobierno se nos ha dicho que hay seis diferentes seres en el área 51 lugar de pruebas el grande y el gris de nariz pequeña el naranja el azul el reptil y por supuesto el humanoide para mí el área 51 no tiene nada que ver con extraterrestres sino con responsabilidades del gobierno con secretos de confiar en tu gobierno en circunstancias de secreto absoluto posiblemente los ovnis son solo un síntoma del excesivo secreto del gobierno de los Estados Unidos de América las personas entienden la seguridad el gobierno necesita de un lugar para probar la nueva tecnología y el nuevo equipo pero por qué mentirían acerca de esto diciendo que no está allí Lago Groom Nevada francamente no tengo conocimiento sobre estas cuestiones hay asuntos clasificados allí y eso es todo pero Chuck Clark está convencido de que el gobierno de los Estados Unidos de América y otros saben sobre los ovnis más de lo que admiten he visto objetos brillantes moviéndose elevarse lentamente suspenderse durante varios minutos moverse rápidamente en una dirección detenerse o retroceder todo sin hacer una pausa lo que las personas no entienden es que Rachel está debajo de la más intensa área de entrenamiento militar del mundo es el lugar donde todo excelente piloto del mundo libre vendrá a practicar en un medio de combate real esto significa que habrá muchas llamaradas combates aéreos intensa acción en el aire tanto de día como de noche y si se están buscando ovnis pues los verá durante estas actividades hay naves no convencionales volando sobre el área 51 tecnología desconocida por nosotros pero en mi opinión no necesariamente tienen que ser de origen extraterrestre si las naves que están volando aquí son de la tierra tecnología nuestra ellas han escrito nuevamente los libros de física se pueden ver naves a 161 kilómetros de distancia danzando en el horizonte al observar esto se cree que se ha visto un ovni mira eso creo que es una nave son como furgones estacionados alrededor y probablemente solo están realizando diagnósticos o algo así el 99% de las historias eran falsas solo personas mirando al cielo interpretando las cosas erróneamente pero el 1% podría ser factible otro atractivo rumor es que la nave que ejecutaba acrobacias erráticas en el aire sobre el área 51 es el platillo volador accidentado en Roswell existen versiones de que la nave y los seres recuperados en el incidente Roswell fueron traídos a estas instalaciones por supuesto no puede verificarse cuando el área 51 fue creada a comienzos de los años 50 tenía como propósito la existencia de un lugar para experimentar con la tecnología recuperada en Roswell allí se está trabajando en una tecnología mucho más avanzada que sea extraterrestre no lo sé no hay indicios de que se haya traído algo desde Roswell hasta el área 51 el área 51 ni siquiera existía cuando sucedió el incidente Roswell pero ambos son lugares misteriosos son lugares con interrogantes sin solucionar y eso atrae a las personas ¿a dónde pueden ir entonces los curiosos y creyentes a ver un ovni? este buzón conocido irónicamente como el buzón negro es una leyenda en la historia del área 51 está localizado en el punto de observación más ventajoso alinea la parte baja de las colinas con el espacio arriba del área 51 probablemente es el buzón más fotografiado del mundo espero algún día salir y encontrar personas alabándolo es como el monolito del 2001 está en la ruta 375 una extensión de 158 kilómetros de cimas negras que rodean el límite norte de la base análisis de la fuerza aérea en 1996 la junta de turismo de Nevada aprovechó la reputación que posee el área 51 sobre ovnis y extraterrestres inaugurando oficialmente la ruta 375 como la autopista extraterrestre esta es la autopista extraterrestre no es más que un nombre en un mapa no creo que aquí puedan verse más ovnis que en cualquier lugar del planeta pero cientos de entusiastas del fenómeno ovni continúan peregrinando cada año hasta aquí la mayoría de las noches grupos revoltosos de aficionados a los ovnis se reúnen alrededor del buzón negro con la esperanza de ver aeronaves experimentales o naves espaciales las personas han escuchado de esto en las noticias han leído artículos se ha promocionado durante años por eso cuando planean sus vacaciones y ya han ido a todos los lugares dicen vamos al área 51 a ver platillos todo aquel que haga la peregrinación inevitablemente vendrá aquí adquirido por Pat y Joe Travis en 1988 y rebautizado The Little Eulin esta remota cavidad de riego desértica se ha convertido en efectivo para sus dueños y en el centro de la galaxia para los creyentes de los ovnis hay muchas personas de todo el mundo que vienen aquí a Rachel para intentar ver una nave en el cielo o un extraterrestre o al menos sentir su presencia creo que el área 51 es algo necesario para nuestro país y el estudio de los ovnis es un lugar donde las personas pueden expresar sus sueños si el área 51 desapareciera si se perdiera una noche se inventaría otra en otro lugar nada ha alimentado y sostenido tan fuertemente la obsesión con los ovnis como la máquina de sueños llamada Hollywood la oleada de ovnis a finales de los años 40 hizo que la industria cinematográfica entendiera el potencial de hacer películas sobre platillos al incrementarse esta extravagancia extraterrestre tanto en números como en popularidad manipularon todos los interrogantes sobre el fenómeno ovni que el gobierno y la ciencia no podían o no querían explicar los gobiernos y la ciencia siempre han lidiado con este tema cuidadosamente paso a paso sin sobresaltos limitando sus suposiciones y protegiendo la tranquilidad doméstica al no abrumarnos con información que pudiera afectar o transformar nuestra civilización en una noche Hollywood nunca ha mostrado tantas restricciones mientras existieran misterios y preguntas sin responder la fascinación sobre el fenómeno ovni podía mantenerse estas películas van directo al corazón por algo que es filosófico en todos nosotros la inquietud acerca del lugar que ocupamos en el gran esquema del universo de cómo es la extensa vida en este universo en ese sentido ellos satisfacen esta ansiedad cuyo carácter es casi religioso convirtiéndose en el nuevo mito de nuestro tiempo por el otro lado es posible que nos estén dando un vistazo de algo que puede ser muy real Mike Orlando dueño de una tienda de películas en Toronto entiende por qué a la gente le gustan las películas sobre ovnis visualmente son espectaculares y eso les gusta hay mucha acción les gusta pero algunas veces orientan determinados problemas que estamos teniendo en nuestras propias vidas hacia nuestra cultura todos los vehículos al presentarse la guerra fría en los años 50 los norteamericanos estaban obsesionados con la idea de que la unión soviética desarrollara armas nucleares que facilitaran una invasión era una obsesión que Hollywood solo podía sentirse feliz de aprovechar se inventaron los ovnis y los extraterrestres como una forma de representar la invasión comunista de los Estados Unidos de América solo tres o cuatro películas trataron sobre formas de vida pura en otros planetas la mayoría de ellas emulaban la invasión comunista generalmente cuando se introduce el tema extraterrestre en una película se busca el propósito en ella es para ayudarnos para educarnos para elevarnos en la película de Robert Wise el día en que la tierra se mantuvo firme se realiza una severa advertencia pero el propósito era que el hombre cediera ante sus formas de guerra si se amenaza con extender la violencia esta tierra será reducida a cenizas finalizada la guerra fría no pasó mucho tiempo antes de que el gobierno se convirtiera en el nuevo centro de la atención pública hoy una fuerte creencia de que las autoridades están encubriendo los ovnis ha llevado a Hollywood a capitalizar esta idea produciendo una avalancha de películas con temas de conspiraciones el tema de la conspiración sigue en aumento pues desde el comienzo se ha relacionado con ovnis las personas han reportado avistamientos las autoridades niegan que ellos hayan visto lo que sus ojos percibieron Beatriz no había un extraterrestre la luz que viste en el cielo no era un ovni era gas de un globo meteorológico atrapado en una bolsa térmica que reflejó la luz de Venus en hombres de negro ciertamente ves claro el mensaje las personas no pueden saberlo no se les puede contar lo siento posiblemente posiblemente para una mayor cantidad de películas el medio ha alimentado nuestra fascinación con los ovnis explotando nuestro interés en ellos el interés siempre ha estado allí y lo que un científico tiene que decir acerca de un tema tan discutible lo que ha cambiado continuamente es la percepción del medio del interés público hay una masiva escalada en el número de películas y videos dramatizando u ofreciendo información documentada sobre los ovnis al público se puede ver en cualquier lugar ha sido una verdadera explosión del medio con la explosión de dramas que alcahuetean lo paranormal y en particular los ovnis y los raptos por extraterrestres las personas no distinguen lo real de la fantasía han inundado la cultura popular con visiones o imágenes de extraterrestres de sus naves y de los secuestros se escribirá un libreto sobre el secuestro se filma la película y esta es proyectada la película entonces se produce con los materiales reunidos por la cultura y son retroalimentados así tenemos una serie de secuestros que describen las experiencias vistas en televisión al ver el episodio ellos le están contando lo que han vivido de donde es usted de muy lejos hoy la popularidad del fenómeno ovnis se ha convertido en un gigante cultural Roswell un pueblo que alguna vez fue rehén por su propio secreto fue el anfitrión de la más inspirada reunión de ovnis de la historia encuentros 97 el aniversario 50 del incidente Roswell fue la prueba de la extensión de la exitosa invasión extraterrestre a nuestra cultura en julio de 1997 miles de entusiastas investigadores escépticos y espiritualistas realizaron la peregrinación a un evento que no habría sido posible 10 años antes el centro internacional de investigación y museo de ovnis fue fundado en 1991 el dirigido por Dion Crosby que ha sido testigo cercana de la explosiva popularidad del fenómeno en años recientes el año pasado por esta misma época tuvimos nuestro primer día de 300 personas este año vemos desde 1500 a 2200 personas en un fin de semana encuentros 97 reunió cerca de 50 mil personas doblando la población del lugar el tema nunca había disfrutado de tanta atención inclusive se ganó un lugar en la portada de la revista Time el esposo de Dion Stian director de encuentros 97 estaba asombrado con el cubrimiento periodístico que recibió el evento además de Time había medios periodísticos de todas partes del mundo este año había más de 300 nuevas organizaciones lugares como Suecia Noruega Dinamarca Corea Japón Suramérica México vimos personas de todos los lugares desde extraños hasta extravagantes hola somos Arvin y Sartlebufus de Aurora Texas vivimos en Nuevo México y hemos estado aquí durante 50 años en su mayoría eran familias muy normales americanos y personas de todas partes del mundo han estado aquí desde el 47 ¿le gusta Roswell? hemos visto algunos sucesos muy extraños desde que estamos aquí somos creyentes esta es una edición limitada de Roswell existen además aquellos dentro de sus culturas que también han convertido a los ovnis en su negocio saltando de una convención a la siguiente los comerciantes ofrecen todo lo que pueda relacionarse con los extraterrestres diseñé una pieza especial para el aniversario 50 tiene extraterrestres y naves espaciales son los padres alienígenas y los hay en ocho sabores soy del paso Texas y vinimos a vender burritos el más popular es el extraterrestre esta es la primera tarjeta visa del mundo que puede alienar a cualquiera soy el presidente de la compañía de seguros contra secuestros extraterrestres y vendemos una póliza de 10 millones de dólares para tal efecto normalmente para poder cobrar el seguro deberá tener la firma de un extraterrestre autorizado no puede ser alguien que esté preparando emparedados de queso en el corredor había un olor desagradable pero la atracción hacia los ovnis se extiende más allá de las convenciones teatro en vivo y vendedores de camisetas para muchas personas es un negocio serio creo en los extraterrestres y estoy aquí para encontrar respuestas hay personas que son firmes creyentes y que confirmarán sus creencias hay personas escépticas que desean creer así que intentan encontrar evidencia que los convenza para muchos la evidencia está en una cornisa de roca en la propiedad del ranchero Heave Korn a 48 kilómetros de distancia de Roswell a 15 dólares por persona Heave lleva autobuses llenos de turistas a lo que algunos creen es el lugar de un accidente de un ovni averiado creo que el rancho Korn es un lindo lugar para hacer dinero llevando gente a visitar el supuesto lugar del accidente no puedo encontrar nada que confirme esta historia pero si muchas razones para pensar que simplemente no es cierto Pero para el ferviente creyente esta cornisa fue el lugar de impacto de una nave extraterrestre para ellos es un moderno santuario de los ovnis Las personas interesadas en el fenómeno ovni son personas que están buscando algo buscan alguna clase de respuesta a las preguntas que ellos posiblemente no se han hecho a sí mismos Muchos de los verdaderos creyentes están aquí y muchos otros están buscando una respuesta ¿Qué significa mi vida? ¿Hay inteligencia en el universo más allá de la que veo en mi vecindario? Considero que es un poco arrogante pensar que somos las únicas personas en el universo o los únicos seres así que creo que esto es parte de la fascinación Esta es la clase de personas que aceptan explicaciones bizarras o inusuales acerca de sucesos significativos Los ojos del mundo están puestos sobre Roswell Una más excéntrica y extrema presión de la subcultura ovni son aquellos que afirman ser extraterrestres Somos pleyadianos de la constelación de las pléyades Soy el padre este es mi hijo Soy el embajador Merlín de la estrella Alpha Duconis embajador para los Estados Unidos de América Hemos venido con lo mejor de todas las razas no solo la humana La pregunta será respondida en 1999 cuando me encuentre con los ovnis posándose sobre la autopista extraterrestre Entonces mucha gente sabrá y creerá en verdad que soy un extraterrestre En el lado oscuro de la subcultura están aquellas personas que convierten su creencia en ovnis casi en una religión Buscan la realización espiritual transfiriendo su creencia en Dios hacia los ovnis Ya que las formas tradicionales no aportan pruebas la creencia en los ovnis está soportada por hechos tangibles como avistamientos círculos en los cultivos secuestros extraterrestres y en algunos casos cometas acercándose El culto llamado Puerta al Cielo esperó ansiosamente la llegada del cometa Hale Bob en 1997 Los seguidores estaban convencidos de que un ovni que viajaba en la cola del cometa esperaba la llegada de sus almas Cuando apareció el cometa Hale Bob les debió parecer que era el momento de actuar En marzo de 1997 el culto de la Puerta al Cielo cometió suicidio masivo 39 personas acabaron con sus vidas con la promesa de la vida eterna a bordo del ovni Una razón por la que Marshall A.P.L. White estaba interesado en lograr que sus creyentes se movieran en ese preciso momento fue porque estaba preocupado por la no confirmación Si se deja ir mucho o si se ata a un evento de un calendario en particular y este no sucede entonces todo su marco de creencia todos sus puntos de vista se derrumban Para algunos el pensamiento de que la experiencia ovni pueda ser una nueva religión es bizarro La necesidad de creer es muy fuerte en nosotros la urgencia trascendental la cual alguien podría llamarla algo muy poderoso Las expectativas de las personas sus deseos de transformación y sus ansias de una explicación que le dé sentido a todo Los ovnis reflejan el deseo de creer en algo más Nos dan esperanzas de que algún día tendremos las respuestas a las más enigmáticas preguntas de la vida Los ovnis solucionaron algo en la mente del hombre suministran una clase de servicio a la humanidad Sean o no reales los humanos necesitan de los ovnis Una necesidad de pertenencia de confort y de salvación El deseo de tener el mundo tiene sentido para usted Necesitan en este punto de la historia mirar al exterior Por lo que podríamos llamarlo un solastrascendental Quieren respuestas miran hacia el futuro y el fenómeno ovni les ofrece eso Misterio perfecto Si puedo exponer una nota personal aquí mi meta sería que la generación de mi nieto de nueve años piense en sí misma de una nueva forma como terrestres todas esas personas como terrestres así podremos calificar para ser miembros de la Federación Galáctica Más acertadamente la admisión al Jardín Infantil Galáctico nosotros no somos lo mejor del vecindario Y si este es el caso ¿Vendrán ellos aquí? Esa es la pregunta que surge del fenómeno ovni Oficialmente ellos no están viniendo pero nosotros continuaremos preguntándonos hasta que lo sepamos No, por supuesto No, por supuesto por supuesto que lo sepamos